Escuché el atento lo que hará, le canta el tambor del patrín. Ya la la la, un año más aquí, al el año de carnaval. ¿Cómo te pueden ver, somos chichocitos? Ya la la la, escuchen el atento lo que hará, le canta el tambor del patrín. Ya la la la, otro año más aquí, al el año de carnaval. ¿Cómo te pueden ver, somos chichocitos? Escuchen el atento lo que hará, le canta el tambor del patrín. Ya la la la, otro año más aquí, al el año de carnaval. ¿Cómo te pueden ver, somos chichocitos? Ya la 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 la, escuchen el atento lo que hará, le canta el tambor del patrín. Y un, dos, tres, 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 dos. Llegó la hora de improvisar, con ustedes están chichocitos. Ya llegó nuestro carnaval y vamos a disfrutar. Somos niños de payasos milifras, alegoría de mi carnaval, con ustedes están, chinchocitos, con ustedes están, chinchocitos, con ustedes están. D.H.R.M.S.T.O.